Y como les contamos en Estados Unidos, la verdad es que no lo están pasando nada bien. Más de 20 millones de personas en alerta por las fuertes tormentas que llevan ya azotando varios días. Y además, tornados entre ellos, tornados gemelos, más de 50, la verdad es que es impresionante. Todo este fenómeno atmosférico comenzó el día viernes recién pasado. No ha parado. Lo comentábamos, como dije anteriormente con Blanche, Estados Unidos se verá afectado principalmente por este tipo de situaciones. Recordamos que hace algunos meses era el hielo y el congelamiento de ciudades como Chicago. Actualmente, Oklahoma es la que se ve mayormente afectada por estos tornados. Y para comenzar a comentar este tema, revisamos el siguiente titular. Tornados, inundaciones, sacudan en el sur de Estados Unidos. Más de 20 millones en alerta de personas y 2 millones de personas que también se están viendo afectadas actualmente por lo que está ocurriendo específicamente en Oklahoma. Esa foto lo dice todo. Sí, esto es específicamente el día 20 de mayo, maestro. O sea, estamos hablando del día lunes. Ayer, ayer. Ayer, porque hace pocas horas que ya estamos al día miércoles en Oklahoma, que no es la palabra clave de seguridad para la gente que está pensando en eso. Es específicamente la ciudad del sureste y el surcentro de Estados Unidos. Qué culto, eh. Es muy culto. He cantado allá, pasa allá. Se maneja geográficamente. Me manejo geográficamente. Muy bien. Revisamos nuevamente la imagen de los tornados gemelos porque esto es un fenómeno que se da en muy pocas ocasiones. Imagínate el nivel de caos climático que se está viviendo en este lugar para que se dé un fenómeno que, por lo general, no hay muchas imágenes y tampoco se repite tantas veces como cuando revisábamos estas trombas marinas que eran 5 llegando a la orilla del mar. O el tsunami de hielo, o el mar con sangre, etc. ¿Tiene que pasar algo muy particular para que se den estos tornados gemelos o es parte del caos nomás y del azar? Al parecer lo que está ocurriendo específicamente es que hay una mezcla de distintos vientos huracanados que vienen de distintos lugares. Es un tema de presiones. Es un tema de presiones que están juntando y encontrando un lugar. Porque sí se puede dar que un Estado viva una situación de esta y otro al igual, pero que estén en el mismo lugar y que se logren encontrar es bastante peculiar. La primera vez que lo vemos acá en todo caso. Sí, yo es la primera vez que escucho hablar de estos tornados gemelos. No sé si primero podrían llegar a juntarse y fusionarse y generar una catástrofe aún peor. Como un cameja. Y lo otro es si se puede proyectar este fenómeno en los días que vienen o no se puede, en el fondo, predecir eso. Mira, ya dieron las autoridades estadounidenses una alerta que ya está en el segundo nivel más alto. O sea, la alerta roja, estamos en la alerta roja más uno. Están hablando que es particularmente peligrosa la situación que se está viviendo en estos lugares. El llamado a las personas evidentemente es a que ocupen los sótanos de sus casas, lugares que están acostumbrados a Oklahoma. Que de hecho son así. A este tipo de situaciones. En Miami cuando vive situaciones de huracanes. Porque como no pueden cavar bajo la tierra, la gente tiene que movilizarse en la ciudad. En este caso no. El llamado a ocupar los sótanos, tapizar ventanas y puertas con madera. Y a esperar a que pase el tornado y ojalá sin mayores problemas para distintos lugares de la ciudad. Imagínate además que los tornados arrastran los autos y todo lo que lleva a su camino terminando con bastante destrucción para muchos lugares dependiendo por donde vaya pasando. Uno piensa en eso que dices tú, las personas se preparan, preparan sus casas, se van a los sótanos, se van a los clósetes. Pero pensemos en las personas que viven en situación de calle, que no son pocas. No, pero hay albergues. El Estado es el que le entrega, el Estado no me refiero al gobierno, sino me refiero al Estado específico que está ocurriendo en Oklahoma. Sí, claro, porque la verdad es que Estados Unidos son Estados independientes, digamos. O también... Entrega, arman albergues y se preparan con mucho tiempo a antelación. Estos son fenómenos que nos están ocurriendo del día a la mañana. Ah, no sé, ¿se puede prever? Sí, porque están prostigados. Ah, perfecto. El septiembre del año pasado, con la temporada de huracanes, en Carolina del Norte y Carolina del Sur, se avisó que venía una situación bastante compleja, que al llegar a tierra, obviamente bajó la intensidad, pero lamentablemente en un par de días se vio la ciudad vacía, las ciudades vacías, y además con crisis de combustible y de víveres, porque la gente tiende a acaparar mucho más para poder resguardarse sus hogares. Pero de alguna manera, a ver, yo creo que nosotros también tendríamos que ir aprendiendo que es mejor prever que lamentar en este aspecto. O sea, yo creo que más allá de una situación, comillas, caótica, de que vayan víveres, etcétera, etcétera. El problema es que el prever no alcanza hoy en día. Es que, ¿sabéis lo que pasa? Pensaba justamente que Alfredo lo ha mencionado más de alguna vez en lo que hablábamos ayer con Blanche, que en definitiva todas estas imágenes son tremendamente apocalípticas. O sea, esto que decía Blanche ayer, y que tú muchas veces lo has mencionado, Carla, acá, es que la naturaleza está como, no diría cobrando venganza porque no es un tema de venganza, es como diciendo, ¿sabéis qué? O atinan o atinan. Amurrías. O sea, exactamente. De nosotros. Está chata de nosotros. O sea, ustedes son la especie más catastrófica y si no se ponen las pilas, yo los voy a sacar del tema. Ahora, a Estados Unidos le ha tocado súper, súper duro. Tienes toda la razón. Vamos a una cosa clara. Actualmente el clima adverso para las próximas horas va a afectar a Arkansas, Illinois, Kansas, Missouri y Oklahoma. ¿Kansas también? También. Como Dorothy. Como Dorothy, maestro el mago. Ahora, por suerte, hasta el momento, y en base a lo que preguntaba Carla por la gente en situación de calles, no hay víctimas fatales. Lo que habla también de la buena organización, no solamente del Estado que provee ciertos lugares para que la gente pueda pasar el tornado, sino que además de cómo cada familia, que también hay que tener un plan familiar, sabe lo que tiene que hacer en esos momentos para evitar cualquier situación fatal. Ahora, yo me pregunto, tú, como bien decías, este tornado arrastra con todo, para qué hablar de los locales comerciales y de las pérdidas y todo, pero puede arrastrar con autos, con árboles, con camiones. Sí, por supuesto. Sí, los levanta. Con mascotas, con todo. Sí, todo. Tenemos un video de un camión, pero antes creo que revisemos el video de las dimensiones que tiene este tornado, que es bastante, bastante, mirad. Esta es la dimensión que tiene el tornado actualmente. Parece mentira. Son imágenes del diálogo. Si parece película, pareciera que Hollywood con sus mejores renders, con sus mejores efectos, lo van a presentar esto, pero no. Esta es la situación que se vive actualmente en Oklahoma. Mirad la base como la tierra que levanta. Sí. Increíble. Y eso que la base no es tan alta como lo que revisamos el día de hoy. Sí, que uno que paría como cinco cuadras, que era horroroso. Ahora, esto también trae granizo y trae distintos fenómenos climáticos. A ver, son tempestades. Hay que entender que estos son tempestades muy complejas. Exacto. Muy, a ver, muy apocalíptica. O sea, la sensación muy agresiva, efectivamente, de Monty. Y ¿sabes qué? Pensaba un poco. ¿Se acuerdan de la película del día de tu mencionabas el tema del cine? El día después de mañana. El día después de mañana. Mostraba una escena donde había más de un tornado en la ciudad de Los Ángeles. En Los Ángeles. ¿Y qué decía la gente en el cine? ¡Chau! Claro. Porque eso parecía exagerado. Exacto. Y hoy día, hoy día tú te enfrentas a, acabamos de ver una imagen de dos tornados cayendo en la ciudad de Oklahoma y ahora estamos viendo esta imagen que de verdad es sorprendente como la mejor película de Twister que hemos visto este último tiempo. Y se explicaba en la película tampoco que los tornados se iban uniendo para generar un gran tornado. No, no. A mí cuando veo estas imágenes también me recuerdo lo que hablaba ayer la Blanche, me hace mucho sentido, que es como que nosotros igual dentro de todo vivimos súper tranquilos. Ah, en Chile es esto, claro. Claro, nos pasan cosas, pero igual cada bastante tiempo, te fijas en menor escala, es como que vivimos súper resguardados. Ahora acaba de pasar una imagen que yo de verdad la encuentro de terror, aparece el tornado avanzando detrás de un montón de casas. Sí. Imagínate si una de esas casas es tuya y tú estás viendo esa, porque es una monstruosidad el tamaño, es una cosa impresionante. Oye, porque sabes tú, le hablamos con un climatólogo la otra vez, a propósito de que algo haya consultado a la Monti. Uno, al igual que acá en Chile, ¿cierto? O cualquier, digamos, medición del clima, tú puedes saber si viene un temporal, pero nadie puede saber cuándo se va a dar un tornado o no. Nadie sabe dónde se va a formar, cuánto va a durar y por dónde va a transitar. Y eso es muy importante. No sabes cómo saber eso. Y finalmente se puede pronosticar una época de tornados, ¿cierto? Una temporada. Estamos en temporada de tornados. Claro, pero decir, este comienza aquí, va a tener esta magnitud, va a tener esta velocidad, no se va a mover para allá. Y va a poder, no se puede. O no pasa. Ahora, sería igual interesante conocer si Donald Trump se ha pronunciado con respecto a estos fenómenos, porque él que es tan incrédulo con relación al cambio climático, de verdad que llama la atención primero que este tipo de cosas no se vea en los noticiarios. En los nuestros. En los nuestros, por supuesto, porque si no lo hablamos acá, probablemente mucha gente chilena no se entera que esto está pasando y por lo tanto no le tomamos el peso a la importancia del cambio climático hoy día, por ejemplo. Y lo otro es que, o sea, el líder del país no salga también hablando y dando un poco una explicación o un mensaje para poder de a poco mitigar esto, porque depende también de nosotros como humanos. Lo que pasa es que Donald Trump no se va a referir hasta el momento que hayan víctimas fatales y como está el momento que no hay víctimas fatales, no pasa a ser un problema de mayor grado más allá de la temporada típica de tornados que vive Estados Unidos durante esta época. Y por otro lado, no se comentan noticiarios porque para eso está Si Somos. Para hablar de noticias internacionales, especialmente a Carlos Zárate, un abrazo, que tiene su minutito ahí para la de los pines. Pero lo logra, lo logra, hay que apoyarlo a Zárate. Oye, pero ¿sabéis qué es lo que dice Monty? No es menor, porque efectivamente Trump ha dado muestras significativas de la indolencia que tiene con un tema que es gravísimo y que además está afectando a su país. Porque en este momento está preocupado del tema de las víctimas fatales, pero en definitiva en otras situaciones él ha hecho cosas como, no entiendo, creo que fue con el tema de Chicago. Estaba todo congelado. Y que él decía, y hablan de calentamiento global. O sea, de un nivel de ignorancia, de desidia, de indolencia, de pedantería, de torpeza, viendo gente muerta, que de verdad es muy molesto porque es un líder hoy día muy importante, muy arrogante, exactamente, Eva. Ahora, con respecto a esto, hay una cosa que es bien potente y ustedes lo mencionaban. Hay cazadores de tornados justamente porque se trata de investigar el tema de los tornados. Tú, Juan Andrés, mencionabas el tema y la Eva también, por dónde pasan los tornados. Y es tan complejo, Eva, que un tornado puede pasar, por ejemplo, por mi casa y tú eres mi vecina y a mí dejarme la embarrada y a ti no pasarte nada. ¿Qué tal cual? Es así de brutal el tema. Exacto. Y cambian de dirección. Y cambian de dirección en cualquier minuto. Y es aleatorio. Claro, y tú no tienes idea. Entonces, justamente lo que se está tratando de hacer es entender cuál es el comportamiento de este fenómeno que solamente se sabe la época, como bien decía Montt. El detalle, yo siento, o sea, yo creo que Donald Trump no hace referencia a lo que está pasando en Estados Unidos. Primero, porque no hay víctimas fatales. Segundo, porque esta es temporada de tornado. Claro, lo normaliza. Tercero, porque es esta zona específicamente la que vive este tipo de vientos todos los años. Es más, este es un lugar conocido como el Callejón. Ya. Es el nombre que tiene para todos los que están entendidos en el tema, porque es la región que se localiza en el centro de Estados Unidos, que incluye, como dije anteriormente, Oklahoma, Texas, Kansas y Nebraska. Es como el Middle West, realmente. Claro, y ahí consigue el clima, consigue el aire cálido y húmedo que provoca esta ascensión de distintos vientos, lo que termina provocando que se formen estos tornados y como vimos anteriormente, incluso uno doble. Pero como decía Carla, efectivamente, o sea, lo naturaliza, pero está naturalizando una situación que es gravísima. Caótica. Es caótica. O sea, que va más allá de que sea en la zona correcta, digamos. Exacto. Hola, Jaime, de la situación dentro del tornado. Este caza tornados o caza fenómenos naturales que se, como dice Alpate, o cree de Salfate, que se tiene que estar a ver amarrado al fin, que nadie pueda contar esto, para poder soportar y tener una imagen única respecto a cómo se ve dentro del tornado. Este ojo donde en un minuto hay cierta calma. Revisamos el video y comentamos, mira. Ahora, ojo, hay tornados que pueden pasar en cinco minutos, comento que se pueden demorar en pasar veinticinco. Sí, efectivamente. Va dependiendo exclusivamente de la velocidad. Pero había gente, había gente ahí, esa gente voló. Y te fijas que no es solamente el viento o lo que traiga por temas naturales es el tornado, sino todo lo que arrastra. O sea, te puede caer cualquier cosa. Te puede caer tablas, partes de un auto, un árbol. Uno no muere abogado, uno muere atropellado, aturdido. Muere de un golpe en la cabeza. Ahí está. 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 Yo lo encuentro, con todo respeto, lo encuentro súper responsable. Sí. Además, allá de que yo agradezco las imágenes y todo, porque ustedes en su casa pueden verlas, pero de verdad es de una responsabilidad tremenda. ¿Sabís qué? De hecho, él va en un auto y salió por el sunroof. Por eso pudo sobrevivir esta cuestión, yo entiendo. Pero, claro, porque ahí... Ahora. Y está en el camino, porque es que esto, es que realmente puede levantar hasta tractores. Sí, pu. O sea, camiones. Se puede llegar hasta el auto. De hecho, después hay gente que va a buscar su camión a 10 kilómetros. Pero le quiero pedir al director, por favor, que nos ponga las imágenes, porque cuando parten, efectivamente, la situación son dos o tres personas con un auto estacionado afuera. Ahí está. Ahí está, mira. Hay camiones, hay un auto blanco. Hay dos o tres personas. Pero mira, la gente sigue ahí. Mi sensación es que efectivamente entran al auto y no les toca a otra que bancárselo, porque ya qué van a hacer si están ahí.